Alcácer marca cada media hora, luz verde para el Boca-River, Godín no estará ante el Barça. Alcácer marca cada media hora. Con su gol al Bayern de Múnich, el delantero sigue como máximo goleador de la Bundesliga junto a Reus y Plea, pero con mucho mejor promedio. Continúa el idilio de Paco Alcácer con el gol en la Bundesliga. El delantero del Borussia Dortmund marcó el tanto de la victoria de su equipo ante el Bayern de Múnich. 3-2, y con su octava diana, recuperó el liderato de la tabla de máximos anotadores del campeonato alemán. Esa posición la había perdido horas antes del encuentro, cuando Alassane Plea, Borussia Mönchengladbach, logró un atrique en el choque ante el Werder Bremen, 1-3. También su compañero Marco Reus había alcanzado la cifra de 8 al transformar un penalti en el mismo encuentro en el que marcó Alcácer. Pese a que los tres están empatados, el promedio del jugador del FC Barcelona es muchísimo mejor que el de los otros dos. Paco los ha logrado en seis partidos, mientras que Plea y Reus han necesitado 11. El delantero del Dortmund ha jugado 236 minutos en la Bundesliga, con lo que sale a una media de un gol cada 29-5. Además, marca 1-33 tantos por encuentro. Luz verde para el Boca, River. La inspección efectuada por oficiales de la Conmebol da el visto bueno al estado de la bombonera. La ida de la final de la Copa Libertadores se disputará hoy a las 20h. La Conmebol ha hecho oficial que hoy sí que se disputará la idea de la final de la Copa Libertadores tan esperada entre Boca y River Plate. Si ayer el partido fue suspendido por las intensas lluvias y las tormentas eléctricas, oficiales del comité organizador han confirmado que la bombonera se encuentra en un estado impecable, por lo que no habrá que esperar más para ver el Superclásico. El partido se disputará a las 20h locales. El mismo colegiado, Roberto Tobar, ha confirmado en Fox Sports que el estado del terreno de juego es idóneo. Está muy bien la cancha. Así que, después de varias horas de incertidumbre, habrá Superclásico esta tarde, el más importante en los 110 años de enfrentamientos entre clubes. Antes del encuentro, Fred Nantes, director de competiciones de la Conmebol, ha confirmado que habrá un minuto de silencio antes del partido por los hinchas fallecidos. No creo que vaya a ser un problema que haya un minuto de silencio, ha comentado. Godín no estará ante el Barça. El uruguayo estará a 20 días de baja tras lesionarse ante el Atletic. Con Zavik, Lucas y Jiménez también co, se le acumulan los problemas en defensa al técnico colchonero. Malas noticias para Simeone. Diego Godín se lesionó en el partido frente al Atletic y estará de baja unos 20 días, por lo que se perderá el partido ante el Barça del próximo 24 de noviembre. Sé lo que tengo, me conozco, es una rotura y estaré mínimo 20 días o un mes. Intenté hacer lo máximo para que no se agravara. Sentado fuera no iba a hacer nada, valía la pena el esfuerzo. Me quedé en ese balón parado. Se te pasa por la cabeza. Me quedé para ayudar, comentó en zona mixta. Cuando me rompí con Williams, sentí el latigazo me iba a ir, pero me dijeron que no había más cambios y me pidieron que me quedara arriba. Fueron muchos minutos, en momento pensé en salir porque no podía correr. Sabía que solo podía ayudar así, añadió. Hay que recordar que Simeone ya tiene las bajas en defensa de Savic, Lucas Hernández y Jiménez, por lo que la saga está todavía más en cuadro.